Bueno, estaba en el tercer año de la carrera. Empezó el ciclo escolar y es como se nos avisa quiénes van a ser nuestros maestros. El titular de la materia de Derecho Penal era esta persona. Empieza a dar clases, era un maestro sarcástico, llegaba con una actitud siempre en mucha confianza con los alumnos. No tenía como esta relación o esta imagen de profesor, respeto, algo diferente. Siempre bromeaba, era muy confianzudo, llevado con los alumnos en general. Faltaba mucho, no justificaba sus faltas. Tenía como constantes, pues sí, errores en lo cuadrado que la libre tiende a hacer para las clases. Era un maestro totalmente diferente a los que daban clase, a la característica común de la libre. Empezó todo esto a mediados de octubre. Él llegó tomado a clase, él llegó en vivo, como se dice, porque llegó tarde, llegó como 40 minutos ya tarde, ya casi que la hora iba a acabar. Y empezó a platicar que una noche antes, él había ido a hacer la visita de las siete casas. Las siete casas, él explicó que era haber ido a conocer varios bares de Puebla, porque eso le gustaba. Y que cada que llegaba a cada bar, pedía la copa clásica. La tradicional. Sí, de cada lugar. Nos recomendó incluso a qué lugares podíamos ir, por el alcohol que daban, el ambiente y demás. Y pues estaba hablando el resto de tiempo que quedaba de la clase de eso. Hasta que me dijo que si yo ya había ido a visitar lo de la casa de los enanos. En octubre se había hecho un evento de apertura, bla, bla, bla. Y le dije que no, pero la pregunta fue muy directa. Y me dijo, ¿y no quisieras ir? Y le dije que no. Mis respuestas siempre eran cortantes. Nunca fui de relacionarme mucho con los profesores o de tener como esa confianza como muchos compañeros la tenían. Y me dijo, pues si tú quieres ir y te da miedo, yo no tendría problema en acompañarte. Porque si te da miedo, yo sí te puedo abrazar. Yo no tendría problema en abrazarte. Y abrazarte por la espalda. Para ver ese tatuaje que tienes atrás en la espalda, yo sí te puedo abrazar. No dije nada porque me sentí muy avergonzada. Porque antes, antes de este comentario que fue como lo determinante en la situación, llegaba y decía que mi sonrisa le gustaba porque le alegraba el día. O que le gustaba verme los ojos porque esos ojos eran como su sol de cada día. Siempre esos comentarios los hacía frente al grupo y mis compañeros se reían. Se reían porque era como, pues, no mames. Si las das de a gratis, pues, este güey sabemos que a sus, pues, a sus noviecitas las trae bien y les da comidas y les compra cosas. Y, pues, ahí está el nombre de una compañera que, pues, la trae bien, la trae bien y la lleva a comidas con los directivos. Y, pues, es su novia, es su novia formal. Entonces, nunca dije nada. Nunca hablé porque me daba vergüenza, porque me daba pudor, porque me ruborizaba el hecho de que me hablara así frente al grupo y no saber qué contestarle. No saber qué contestarle porque estábamos empezando el ciclo escolar. Porque, ¿qué le dices? Porque tú nunca piensas que vas a llegar a clase y que te vas a enfrentar a una situación así. Entonces, ese día que llegó Tomado, que habló de todo eso, olía alcohol, traía la ropa del día anterior. Recuerdo perfecto que era una camisa color vino, un pantalón negro y unos mocacines. Él olía entre a cigarro, alcohol, a todo, ¿no? La clase no terminaba, pedí permiso para salir al baño y fui directamente a hablar con el director general de la licenciatura. Alejandro Ramírez Gullot. Sí. Llegué con él, su secretaria me dijo que qué estaba pasando, cuál era mi urgencia, y le dije que no se lo podía comentar a ella, que tenía que pasar directo con él. Me pasaron, después de unos 15, 20 minutos, y se acercaron otros compañeros porque se dieron cuenta que yo había ido a la oficina. Me preguntaron que, ¿por qué vas a decir algo? Pues no mames, era una broma, pues no exageres. Él así es. Entonces, pues me quedé ahí sola en la oficina, pasé con el director. Incluso había un compañero, hijo de un notario, que también me manifestó estar en descontento porque el maestro, pues, así daba clases. Así daba clases y sentía que podía exigir en las evaluaciones y que podía hacer tanto siendo un maestro, pues, deficiente. Mi compañero platicó poco y dijo que él iba a comentarle a su papá, que también es maestro de la escuela, que, pues, este amigo había llegado tomado. Jamás supe si mi compañero lo hizo porque cuando se hace público que yo había denunciado, me dejaron de hablar. Me aislaron por completo y, pues, bueno, eso es otra cosa. Pero pasé a la oficina y le había comentado que, pues, había pasado esto en clase. Y me dijo, ¿cómo? ¿Jorjito llegó tomado? Y le dije, sí. Me dijo, pero a ver, espera, yo a ti te conozco, ¿no? Le dije, sí. Pues, soy alumna de aquí, ¿cómo no me va a conocer? Y dijo, pero tú estudias otra carrera, ¿no? Era algo que no tenían por qué saber. Porque la escuela y la carrera, pues, es totalmente ajena al medio. Me dijo, sí, estudias en esta escuela, ¿no? En este colegio, sí. Me dijo, ah, sí, ya sabía, ya había salido a tema. Eso que demostraba que, pues, él sabía algo que, pues, probablemente era de tiempo atrás. Ahora lo puedo relacionar y puedo suponer que ellos sabían a dónde yo estudiaba los fines de semana. O sea, tú estabas estudiando en la Libre de Derecho, en la Licenciatura en Derecho, y hacías otra carrera al mismo tiempo en los fines de semana. Sí. Y ellos ya lo sabían. ¿Y qué estudiabas el fin de semana? Estudiaba Criminología. Ellos ya sabían a dónde estudiaba y cuál era el sistema que yo estaba estudiando. Entonces, ahora puedo pensar y puedo suponer que si estas cosas y estos comentarios fueron desde antes, probablemente se dio a la tarea de saber, pues, un poco más de mí. Le comenté cómo había sido todo, los comentarios que pasaban antes, las cosas que ya había dicho. Le comenté que una vez se acercó y yo llevaba una blusa escotada por la espalda y me dijo, esa flor debería de tener mi cara y mi nombre. Y le dije que en esa ocasión me tocó la espalda para hacer a un lado la blusa y poder ver el tatuaje. Todo era frente al grupo. Le dije, pues, que yo no estaba contenta, cómoda, me puse a llorar con él. Y solo se rió y me dijo, mira, yo voy a hablar con él, pero no te prometo nada. Porque, pues, somos compadres y además cuando él se casó yo lo llevé al altar. Entonces no me puedo meter más. Además, pues, yo no tengo hijas y no soy mujer. Y solo me levanté, le dije que muchas gracias y me salí, me quedé sentada con su secretaria llorando porque hasta este momento mis papás no sabían nada. Porque yo sentía que yo podía controlar la situación, que podía ignorar, que podía simplemente estudiar y hacer. Después de eso decidí ya contarle a mi mamá. Salí al estacionamiento, mi carro estaba abierto. Se suponía que el chico que llevaba, bueno, que había acomodado los carros, se quedaba con las llaves. Y el carro estaba abierto ese día. Entonces le pregunté qué había pasado y me dijo, pues, es que me pidieron que lo abriera. Pero, ¿quién te lo pidió? ¿Para qué? Pues, es que solo me pidieron que lo abriera. Pero, ¿para qué? Para moverlo. Sí, sí, lo moví. Pero su respuesta, pues, no fue como nada segura. Revisé el carro para ver qué había, qué podía haber encontrado y nada. Nunca supimos por qué el carro estaba abierto. Y no tenía como coherencia el que hubiera movido el carro porque el carro estaba en el mismo lugar. Había cosas como muy inconsistentes. Hablé con mi mamá ese mismo día y le dije, pues, qué estaba pasando. La respuesta de mi mamá fue que íbamos a ir a hablar con Roberto Mendoza, el director de licenciatura, para ver qué opciones él nos podía dar. Cuando llegamos con él, dos, tres días después, le comentó a mi mamá que iba a preguntar entre mis maestros si yo tenía alguna conducta similar. Y mi mamá le dijo, o sea, me estás preguntando, me estás insinuando que Camila podría ser la que se ofrece, la que hace, la que algo. No, no, no. Solo quiero, pues, corroborar con los otros maestros si Camila ha tenido otra cuestión así. Mi mamá se molestó mucho con el director, terminaron en palabras porque el director seguía como tratando de imponer que yo pudiera estar haciendo algo. No hubo una respuesta y mi mamá dejó todo temporal porque se atravesaban exámenes, las cosas quedaron como en pausa. Cuando se presentan los exámenes de diciembre, la evaluación de diciembre, él había dicho que estaba muy molesto, eso lo comentó una vez que yo no estuve en clase, que estaba muy molesto por lo que yo estaba haciendo, porque me gustaba hablar y me gustaba hablar de más. ¿Cómo se presentó la fiscalía? Como muy minimizado en las escuelas y demás. Entonces, yo compartía ese curso con unos compañeros de mi grupo original y yo decido platicarle. Maestro, pues sí, creo que tiene mucha razón la importancia porque yo tuve una situación así hace unos meses que aún no está resuelta y demás. Este compañero que compartía el curso conmigo, después supe que era el que contaba todo. Llevaba y traía información al maestro. Entonces, yo platico frente a todo mi grupo de este curso cómo había pasado todo, la respuesta de los directivos, di nombres, di comentarios muy precisos. Y este maestro se acerca para mostrar su apoyo. Se portó muy solidario en el momento. Él me sugirió presentar una queja ante CEP, me parece que es el departamento de escuelas privadas. Y después de eso, acudir a la Comisión de Derechos Humanos para que se le diera seguimiento. Y mi denuncia, pues tuviera como un poco más de respaldo. Se hace todo esto y se le notifica a los miembros del comité de la escuela qué estaba pasando. Ahí se formaliza realmente la situación. No obtuve una respuesta por parte de ellos. No solicitaron hablar, mediar la situación, nada. Hasta que se hace formal la denuncia. Cuando se hace formal la denuncia, me piden testigos. Yo hablé con algunos compañeros, con el hijo de este notario que era profesor en la escuela, que sabía de la situación. Todos dijeron que no, que no se iban a meter en problemas porque... Pues, así es. El maestro así es. Y pues, no, no, es como no te va a gustar. Uno más. Si coges de a gratis que este te pueda dar algo, pues también tú, no seas así de apretada y demás. No presenté ningún testigo. Las pruebas, o bueno, el peritaje psicológico que se me aplica sale con cierta afectación. Lo único que se obtuvo a partir de la denuncia fue una orden de restricción. Un número directo con unos policías que fueron a mi casa, brindaron apoyo y demás por cualquier emergencia. Entonces, cuando yo llego a presentar la denuncia, a hacer la ratificación, fue conmigo una comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla para que se me atendiera más rápido porque la primera vez que yo fui a intentar denunciar, tardamos más de ocho horas para que me pudieran recibir. Entonces, dijimos otro día, venimos más temprano. Tuvimos la oportunidad de que nos acompañara a comisión y pues funcionó. Días después, yo me doy cuenta que no se me notifica, no se me avisa nada, no nada, si yo no iba a preguntar. A la fiscalía. A la fiscalía. ¿En ese momento es cuando la Escuela Libre de Derecho ya se publicó que el profesor pide licencia? No. ¿O es más adelante? Es más adelante. Ajá. Cuando yo vuelvo a ir a fiscalía a ver qué estaba pasando, porque no se me daba una respuesta, porque no había como mucho seguimiento, me doy cuenta que el maestro había conseguido ya una suspensión del proceso. No sé bien cómo es que se le otorga un amparo o cuál fue el fundamento de este, pero el proceso estaba suspendido. Él había presentado cinco testigos. Al hacerse mediático, los compañeros seguían comentando que, pues yo era exagerada, que cómo, que si no eres tan guapa, cómo sientes que es tanto el acoso. Supieron hacerlo porque el maestro, la manera en que se acercaba, la manera en que llegamos a coincidir en la escuela era con las miraditas, la sonrisa, la burla, y el resto lo hicieron los compañeros. El resto de presión fue con los compañeros. Tuve a toda la generación encima, tuve muchísimos comentarios, muchas cuestiones. Que pudieran no parecer tan relevantes, pero lo fueron. Lo fueron porque era muy incómodo estar ahí. Yo sabía lo que se hablaba, yo sabía qué estaba pasando. Cuando aparece la tercera nota, porque me parece que fueron tres notas, en donde se menciona que la escuela tiene un nido de acosadores, se decide cesar el trabajo del maestro. Se hace un comunicado en donde se dice que el maestro tiene que arreglar ciertos asuntos y pide licencia. Cuando se publica este comunicado de La Libre, él manda un mensaje por WhatsApp a todos los grupos que él tenía de frente y les comenta que la causa de su licencia es para enfrentarse conmigo de la manera competente, en los tribunales competentes. Da mi nombre y dice que por las acusaciones que yo estoy haciendo. Nuevamente, le dio como ese poder a la generación completa para que, mientras él no estaba, pues los demás se encargaran de esto. Y cabe recalcar que él era el amigo, el que tú podías llegar y tutear y hablar de tus desmadres con el maestro. Él era el maestro que se prestaba para esas cosas. Él era el que decía que en diciembre le gustaba organizar un desayuno o ir a los menyules de enfrente y pues invitarse los tragos para los compañeros, siendo el maestro. Entonces, pues era el amigo de la generación y pues yo era la que había hablado, la bocona, ¿no? ¿Cómo yo me había atrevido a hablar después de tanto que él había hecho? La escuela no sabía que el maestro que anteriormente a mí me había dado un curso y que fue el primero de saber de la situación y el primero en ser empático con todo esto sabía situaciones porque pertenecía a una cuestión administrativa de la escuela y él me daba información de lo que pasaba. Este maestro actualmente se comunicó conmigo y me dijo ¿Sabes qué? Yo me vi súper afectado por haberte ayudado. Me quitaron horas clase, me suspendieron de posgrado y si tú solicitas una representación yo no tengo problema en enfrentarme a la escuela porque yo sé qué se hablaba. Yo sé que citaron al maestro en cuestión y que le dijeron que el nivel de sus puterías y de su calentura, ¿a qué había llegado? Este maestro que me apoyó muchísimo también nos contó que en una reunión que tuvieron directivos y el comité con este maestro el maestro lloró, aceptó la situación y que dijo que no sabía qué hacer que evidentemente le habían llamado la atención los compadres, los amigos pero que pues quedó entre ellos, ¿no? Ya no lo hagas, por favor. Le dan la licencia, el maestro deja de ir unas tres semanas y yo paso a cuarto año. En cuarto año era como si el tema no hubiera existido. La situación así quedó, mi carpeta se archiva, a mí no se me notifica en qué momento la orden de restricción caduca. Yo tengo entendido que tiene un plazo, un término y demás pero no tuve el proceso debido porque no se me notificaba, no se me avisaba yo llegaba a preguntar y era esperar llegó un momento en que acudí con mi papá, mi mamá a fiscalía para saber sobre la carpeta y no nos atendieron entonces pues había algo detrás de todo esto me llama por teléfono una tía y me dice oye, una vecina vino muy asustada porque llegaron unos tipos a su casa a amenazar, a gritar y tomaron varias fotos del domicilio y le dejaron esta hoja tiene tu nombre, pues necesitas venir voy al domicilio de mi tía y ahí es como recibo la notificación se me demanda por daño moral dos años después de la situación y bueno, a partir de esto comienza nuevamente el enfrentamiento con el maestro honestamente no me da miedo volver a hablar no me da miedo que esto se vuelva a ser mediático porque yo creo que el más grande miedo ahorita es saber que me metí con una persona que sentía seguro su poder que se sentía respaldada que su respaldo son personas que hacen exactamente lo mismo y que entre ellos pueden solidarizar el tema por protegerse no me da miedo que se me afecte en la maestría que me puedan suspender, que se me dé de baja incluso la demanda no me da miedo el pagarle lo que él supone que le debo no me da miedo si yo quiero que esto se haga mediático es porque me da miedo haber hecho público esto en un estado con alerta de género en un país feminicida me da miedo mi seguridad me da miedo que en el aspecto legal él pueda hacer cualquier cosa y se le pague y punto pero me da miedo salir me da miedo enfrentarme a cualquier otra cosa solo porque es un hombre enojado porque lo exhibí porque hablé porque no me quedé callada solo se me solicitó una carta de motivos de exposición de motivos para la maestría una responsiva bueno una carta para unos documentos documentos que yo ya había enviado cuando me hablaron fue oye no has enviado los documentos y se te avisa si se te avisa que en caso de que no los envíes el día de hoy se te pondrán faltas y puedes verte afectada y se te puede dar de baja estuvo como fuera de lugar esto que se me solicitó porque pues eran documentos que yo ya había pedido que yo ya había enviado perdón entonces pues aún no han empezado pero yo creo que no tardan ha sido muy desgastante el tema el tema es desgastante porque no tuve la libertad que yo hubiera querido para salir al cine con mi novio o para salir a cualquier cosa debo de tener cuidado en muchas cuestiones el tema ya me superó ya me desgastó a tal grado que le perdí el miedo solo quiero que esto se solucione y saber que es lo que realmente quiere quiere dinero pues entonces que el juez la jueza determine que tanto le debo que más quiere ya hizo suficiente quiere publicidad la va a tener quiere que se sepa de él se va a saber lo que hace el tipo de hombre que es el tipo de padre de familia que es porque creo que los directivos deberían de tener mucho cuidado en estos momentos y saber que el hombre trae antecedentes que pueden hundir a la escuela saber que su actual pareja fue una estudiante saber que pues así operaba así hacía que en muchas reuniones se presentaba con las alumnas o sea a dónde están los directivos de la libre los dueños de la libre a quién le debería de importar pues el prestigio de la escuela a la escuela de la escuela a la escuela de la escuela Gracias por ver el video.